Una noche creer, nos seguimos dando, yo no sé por qué Quieres tanto en verdad, me ha dejado de llorar Me dejaste sola, no supe que hacer Quisarme a buscarte, me recorre con él Me pacho la mente, me pacho la piel, me quito bien Guárame, ese amor valiente, me la marqué, me pente Me quedas contra, cómprate, eres tú, no somos gente Y amarí que entiende, me pacho la mente, me pacho la mente Guárame, ese amor valiente, me pacho la mente Guárame, ese amor valiente, me pacho la mente Quieres tanto en verdad, me pacho la mente Y amarí que entiende, me pacho la mente Guárame, ese amor valiente, me pacho la mente Cervezas, refrescos, cervezas, cervezas Vaya secuelas Guárame, ese amor valiente, me pacho la mente Quieres tanto en verdad, me pacho la mente Música Yo creo que estamos como de esta mañana Música 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 No me queda nada